Se le conoce como especie endémica a aquellas especies que solamente habitan en un lugar determinado y que no existe ninguna posibilidad de encontrarlas en otros lugares del mundo. Cuando escuchemos que una especie es endémica de cierta región, quiere decir que solamente la podemos encontrar de forma natural en ese lugar. Es por ello que debemos cuidarlas y protegerlas ya que en la actualidad la mayoría de las especies endémicas del planeta se encuentran en peligro de extinción. Algunos ejemplos de especies endémicas tenemos el canguro en Australia, loro de garbes en Brasil, el oso andino de Perú, el oso panda de China, el ajolote mexicano, el cempasuchi o la dalia son de México. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.